Música Lo que la quieren poner Muy palaburra, menendo barabas Muy palaburra, menendo barabas Muy palaburra, menendo barabas Abas, abas ¡Marul! ¡Marul! Música Y te pone esa perreada Perreada Y te pone esa perreada Perreada Ya fue, mandale, brasilero, ya está Los que la quieren poner, los que la quieren poner, si te apoyas la cola seguro quieres Quieres coger, quieres coger, en la muerte la burra se la quieren poner Quieres coger, quieres coger, no tenes una moneda para ir al hotel Dale guacha, pues ya es la burra La burra la pi, la burra la pi, la burra la pi se la quieren poner La quieres poner, la quieres poner, ya no te importa nada cualquiera te viene bien La quieres poner, la quieres poner, si la guacha no arranca no se que vas a hacer La burra la pi, la burra la pi차 no descubro Es a uno fumo de nada yißt, nada yißt, nada y hija, el que a tหนil La burra la pi, laAI, la Party, la publicly, la contaminado Me arrancó Eres tú la doña Pégate a la party Pégate a la party Mano Mix Pégate a la party Pégate a la party Pégate a la party Y tumba la cat 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 A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un zapato Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un arco mar A mí, mami, con tu party Este party es un zapato Todos miran cómo bailas Hoy tú andas A ella le gusta Vente conmigo 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 Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco Y más cuando bailas Pa' mí Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios Cuando suene Oye, papá Mami, con mis amigas Para el pago Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Al tsunami Wee, vi Así es que me gusta You know I like it Bueno, fresco Me llamo princesa Voy a coger por los hechos Y me gusta You know I like it Bueno, fresco Me llamo princesa Voy a coger por los hechos A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Wee, ve Güe, ve Güe 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 Menea, senea, 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 saco la menea, 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 saco la menea Vem cá menina, já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda, eu quero ver você dançar Rebola em cima menina, rebola embaixo Essa mina é um esculacho, não para de rebolar Rebola, rebola, bola menina, rebola, bola Já que tu diz que rebola, eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Trava em cima, trava embaixo, eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar ¡Glónia! Para todas, todas as meninas OUÇA O QUE EU VOU DIZER Emerson, solta o tambor E tu começa a fazer Quero ver, quero ver, quero ver Bum, 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 bum Mexi, bum, 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 bum Mexi, bum, bum, bum Quero ver, quero ver, quero ver Bum, 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 bum Mexi, bum, 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 mexe Mostra, quebra, bá na dança Quebra e se solta Só para que están preparadas, pueden empezar a hacer Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Bumbum mexer Bumbum mexer Bumbum mexer Bumbum mexer Bumbum mexer Bumbum mexer No hay al piso, meñando para abajo Bumbum mexer Bumbum mexer Bumbum mexer Bumbum mexer La media vuelta a la mujer es soltera Vente el cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente el cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Hoy Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo limpa ya Ó außer Vente para aquí Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vamos a mí Vente para acá Tremenda malcriada ¡Gracias! 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 Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Y ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Ahora mami Ahora mami Ahora mami Ahora mami Ahora mami Ahora mami Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Terminamos en mi cama Super real no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Y su vida nadie la controla Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Y su vida Tú me dices, tú me dices, tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscarle al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Para seducirme otra Mala bocina, mala bocina, mala bocina, mala bocina, mala bocina, mala bocina Para seducirme otra No puede ser tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para salirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo a reventar Besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo a la vez como ayer Y que no se pade más tarde Si es un buchón Y que no se pade más tarde Si es un buchón Y que no se pade más tarde Si es un buchón Ahora te enseño como es Que bien se ver Que bien se ver Como me traigo con su funda Es otra vez si tu corto me quedaré Y que no se pade más tarde Si es un buchón Que bien se ver Mi noticia es su cintura Cuando no la están los dos Se la quieren ver Y no perderemos tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Me invité Y bailemos Eh Una noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Me invité Y bailemos Eh Una noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar Continua esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete 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 Hoy mi calabina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Porque está la soltera La que no también Sin miedo Muévete 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 Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la invité Y bailemos Eh Una noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la invité Y bailemos Eh Una noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que aun por mi suspiras Me parten luego Volví a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que aun por mi suspiras Si te engañan no me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé que haya Pero no hay otro como yo Oye ma Dame otra oportunidad Sabes no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando con mi ego Si entre más me alejo Más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Yo soy el perdedor Él me ha robado el tucu Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dime en su cara Que aun por mi suspiras Me parten luego No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Ya ves que no hay nadie Como yo Y dile en su cara Que aun por mi suspiras Si te engañan no me olvidarás Levante la mano a las mujeres que sean Sotea Levante la mano a las mujeres que sean Sotea Levante la mano a las mujeres que sean Sotea Zotea Música Tú, ¿qué vienes a buscar? Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Bueno, mix Tú, te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Me miras al espejo y no sabes lo que ves Tú, jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el canto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que no cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo Ahora sin ti Soy un hijo de mi sangre Soy mi propia ideología Mi templo, mi maestro, mi verdad y mi mentira Resucito cuando siento Que se vuelan mis cenizas Soy el sicario que me perdonó la vida Soy derecho retorcido, mal amante, buen artista Un compuesto inestable Descompuesto de poesía Soy, soy, soy lo que soy Soy, soy lo que soy, soy porque estoy En lo que soy, soy porque voy A donde van todos los sueños que persigo Soy la más perfecta imperfección Yo no tengo creador, yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar Por el asco de aguantar Tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amuleto Soy así, y a donde voy Soy, soy, soy lo que yo quiero Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero he elegido la ventana de su vivir Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veían A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero Dame un día a media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero Dame que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes contar el tiempo Cuando es tarde Y no en un palacio frío Y no en un palacio frío Y no en un palacio frío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol Me di toda la noche al escadio Y sin querer tragué de más y me puse de estado Caí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame el tipo doce y media cuando quite el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame el tipo doce y media cuando quite el hambre No para de bailar DJ No para de bailar DJ No para de bailar No para de bailar ¡Atención! ¡Preparado para la cura! ¡Quiero ver todas meninas! Quiero ver todas las meninas Hora das solteiras, balança o bumbum É hora das solteiras, balança o bumbum Levante as mãos e grita, bate palma e eliza o corpo Solta quebração, solta quebração Ritmo brabem, ritmo brabem Solta quebração, solta quebração Solta quebração, solta quebração Ritmo brabem, vai, vai Ritmo brabem, vai, vai Ritmo brabem, vai, vai Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.